Público. Un saludo para las personas que nos sintonizan a través de www.elciudadano.gov.es y en todas nuestras redes sociales. Bienvenidos y bienvenidas de esta manera. Iniciamos con la revisión de los titulares. Vicepresidente de la República entregó 204 viviendas sismo resistentes en Bahía de Caraques. Se inauguró el nuevo Centro Materno Infantil y Emergencia en Cuenca. En Ecuador se refuerza la cultura tributaria y en lo internacional continúan las investigaciones en torno al incendio de un edificio de viviendas en Londres. Iniciamos con la información. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, mantuvo una entrevista en Capital TV en la provincia de Manaví, en la cual abordó importantes temas que se los mostramos a continuación. Democratización de las telecomunicaciones. La Amazonía no era parte del sistema nacional interconectado. Le decían sistemas aislados. Como eran aisladas las escuelas públicas que no tenían banda ancha de Internet, como eran aislados los hospitales que no tenían ni médicos ni medicinas, era un sistema aislado. Entonces, con un trabajo de ingenieros ecuatorianos, logramos hacer en corto tiempo, estoy hablando de 10 meses, una derivación de hidroagoyán que estaba conectado al sistema interconectado para llevar energía a la Amazonía. Y yo presenté el plan, yo vengo a presentar un plan, si no me puedo ir, no puedo ejecutarlo. Bueno, cuando regresé después de un año, ya está resuelto el problema. La demanda se duplicó, Lenín, demanda represada, desarrollo contenido en nuestra Amazonía. Duplicó la demanda de energía. Yo me presenté a la misma Asamblea Ciudadana, he cumplido con mi palabra. Ahora, ¿qué tienen que decir? Ahora queremos teléfono. Está bien, me voy a traer fibra óptica a la Amazonía. Me volví a ir con la tarea de interconectar un anillo de fibra óptica para la Amazonía y hoy las 23 provincias continentales tienen fibra óptica y banda ancha para todos los ecuatorianos. Lucha contra la corrupción. Dos formas de corrupción. La directa, Pacific Tel, el desguace de las empresas públicas, el desguace de las empresas eléctricas. No había telefonía, no había electricidad. El no hacer, el no tener electricidad generaba un negocio. Entonces, como dicen en Guayaquil, un business. ¿Para quién? Para la gallada. ¿Para qué gallada? Pues la de Capaco, pues. Esa gallada que generaba electricidad con sus barcazas. Las famosas barcazas. Las famosas barcazas. No tener telecomunicaciones era un negocio para otra parte de la gallada. Recuerda usted los famosos bypass. ¿Hace cuánto que los ecuatorianos no escuchamos hablar de un bypass? Porque se luchó tajantemente en contra de la corrupción. Desde el primer día, Lenín, desde el año 2007, con el liderazgo de Rafael Correa Delgado. Todo su equipo de trabajo. Si alguien ha cometido alguna pillería, que caiga. Si alguien cogió un dólar partida por la mitad, que caiga. Pero nosotros hemos luchado contra la corrupción de manera vehemente por 10 años. Hay cosas que no me perdonan o que no nos perdonan como Revolución Ciudadana. Porque yo tengo aquí que defender los 10 años de Revolución Ciudadana y los 4 años que están por venir junto a Lenín Moreno Garcés. Hay que ser consecuentes con el proyecto político. Reconstrucción post-terremoto. Recuerde usted el desafío que yo le planteé a Manavilla, al Ecuador entero. Vamos a trabajar para que no se hable del terremoto de Ecuador en el mundo. Sino que el mundo hable de Ecuador después del terremoto. Se acaba de presentar en Bruselas la experiencia de reconstrucción con reconocimientos y aplausos internacionales. A mucha honra de un equipo de trabajo maravilloso de todo el equipo de gobierno de Rafael Correa que continúa con Lenín Moreno y que ha tenido un comité de reconstrucción del que gentilmente el presidente Lenín Moreno me ha pedido que continúe al frente con Carlos Bernal como secretario técnico de la reconstrucción. Un equipo, un esfuerzo de 7 días a la semana, 24 horas al día. Llegamos al 24 de mayo con 0 familias en albergues oficiales. Eso es un esfuerzo de todos. Lo hicimos juntos, 16 millones de ecuatorianos. Todavía falta mucho por hacer Lenín, pero hay una clara recuperación y reactivación. Autoridades del gobierno nacional participaron en la entrega de 204 viviendas en el reasentamiento Cristo del Consuelo en Bahía de Caraques. La reconstrucción de Manaví continúa. La tarde de este jueves, el segundo mandatario participó en la entrega de 204 nuevas viviendas sismo resistentes en la ciudadela Cristo del Consuelo para las familias de Bahía de Caraques de las comunidades María Auxiliadora, San Roque y Pedro Fermín. Son más de mil personas las que hoy inician una nueva vida. Las familias beneficiarias son aquellas que vivían en zonas de riesgo o que perdieron sus casas durante el terremoto del pasado 16 de abril del año pasado. Muy agradecidos, yo creo que nos sentimos todos de corazón, de corazón y por eso es que damos gracias a Dios y a todos estos representantes nuestros y a todas las personas que han hecho posible que nos ha dado una casa, un hogar, un hogar donde estamos bajo un techo. El proyecto habitacional que el día de hoy inauguramos es parte del compromiso del gobierno de la Revolución Ciudadana de construir zonas afectadas por el terremoto, particularmente en la provincia de Manaví. Estamos el día de hoy junto aquí a nuestro querido compañero vicepresidente Jorge Glass haciendo la entrega oficial de 204 viviendas, demostrando una vez más que Manaví se levanta. Son 28 mil 500 y más viviendas dignas y seguras, con una inversión de más de 253 millones de dólares y por supuesto esto no hubiera podido darse, no hubiese podido ser posible sin dos factores. Primero, que ya tenemos patria, que tenemos ya un Estado, que el Estado, el Ecuador, se reinstitucionalizó. El vicepresidente Jorge Glass señaló que el gobierno no solo busca reconstruir las zonas del desastre, sino mejorarlas y convertir los sectores afectados por el terremoto en zonas con infraestructura que facilita el proceso. Les dije el día siguiente del terremoto, el 17 de abril, que poníamos por delante haber reconstruido una vez Manaví. Y de ese día nació la promesa de la revolución ciudadana, de volver a reconstruir y dejar mejor que antes. Y es lo que estamos viendo el día de hoy en esta urbanización. Ya basta de decirle reasentamientos, son urbanizaciones con todos los servicios. Le decimos reasentamientos porque muchos de ustedes vivían en otro lado, esto no existía. Cuando ocurrió el terremoto, perdieron no solamente su casa, sus enseres, levantarse es difícil. Pero cuando tenemos esa conciencia colectiva, esa unidad de nación como pueblo, cuando sabemos que hay revolución ciudadana y que esta revolución ciudadana tiene cuatro años más de trabajo por el respaldo de ustedes. Esta obra es una realidad gracias a los recursos de la ley de solidaridad y tiene una inversión que supera los 7 millones de dólares. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social inauguró el nuevo Centro Materno Infantil y Emergencia en Cuenca. Es una moderna infraestructura de 3.272 metros cuadrados de construcción que brindará 140.000 atenciones al año. Después de 17 años, Cuenca cuenta con una nueva obra de salud. Se trata del Centro Materno Infantil y Emergencias del IES, que se levantó en seis meses. Este centro médico cuenta con modernos espacios y está equipado con tecnología de punta para brindar atención en especialidades como medicina general, pediatría, psicología, farmacia, estimulación temprana, odontología, entre otros. Esta obra beneficiará a miles de personas de la capital Azuaya y zonas aledañas, entre ellas mujeres como Silvia Guzmán, quien se encuentra en el octavo mes de gestación. Me encuentro muy segura y agradecida, ya que el seguro me ha brindado la asistencia oportuna y de calidad en toda esta etapa de gestación. Y me encuentro tan tranquila al saber que mi niño va a nacer en este nuevo Centro Materno Infantil. El Centro Materno Infantil contribuirá a descongestionar los servicios que presta el Hospital de Especialidades José Carrasco Arteaga, que actualmente brinda 600 mil atenciones anuales. Normalmente siempre habían quejas de que se demoraban los agendamientos, de que el call center no funciona. En realidad no era problema el call center, sí era un problema de lo que estaba detrás del call center. Y eso es la infraestructura, la capacidad para poder atenderles a todos ustedes. Y por eso decidimos hace poco tiempo hacer esta obra y hacerlo en tiempo récord. Alrededor de 140 mil atenciones por año. ¿Tienen ustedes una idea de eso? 140 mil atenciones al año. Esas 140 mil las estábamos dando en el José Carrasco. Ya las vamos a poder dar acá. 100 funcionarios, de ellos el 84 por ciento, son profesionales de salud los que trabajarán en esta casa, en la que se invirtieron cerca de 6 millones de dólares. Este es el costo inicial que nosotros ponemos en esta obra, porque estamos conscientes que realmente lo más costoso es el mantenimiento y la operatividad del mismo. Esto nos va a representar un gasto anual de aproximadamente 2 millones de dólares cada mes, de aquí en adelante. Por eso es que cada vez que planificamos la construcción de una obra, tenemos que ser absolutamente responsables con lo que hacemos. Con esta nueva obra del IES, se fortalece la red del servicio de salud, permitiendo a los ciudadanos recibir una atención oportuna y de calidad. Cambiamos de tema. El incremento de la recaudación tributaria desde agosto de 2016, responde a una ardua gestión del SRI en procesos eficientes de simplicidad administrativa y control. Acciones que han incentivado el pago oportuno de tributos. Una economía en crecimiento y estabilizada es la que presenta actualmente el Ecuador. Panorama que se refleja en el crecimiento que han tenido los impuestos que administra el Servicio de Rentas Internas, SRI, en los primeros cinco meses de este año. Este incremento llega al 10,2%, superior al registrado en el mismo periodo de 2016. Esto sin tomar en cuenta las contribuciones solidarias. Al respecto, el director general del SRI, Leonardo Orlando, afirma que existe una estabilización de la recaudación tributaria. Evidenciamos desde el mes de agosto una recuperación en la actividad económica. Comenzamos a ver una mejor evolución de las ventas de los principales contribuyentes. A partir del mes de noviembre, en la generalidad de los contribuyentes, también se evidencia un mejor desempeño en cuanto a sus ventas. Estos resultados también obedecen a la mejora del cumplimiento voluntario de los contribuyentes y procesos eficaces en el combate a la evasión y elusión fiscal. Acciones que, según el economista Víctor Hugo Albán, se traducen en una ya existente cultura tributaria en el país. La situación económica mejora sustancialmente por la acción del director general de rentas y los controles que él ha impulsado. Para el economista Albán, esta ardua gestión del SRI, con acciones que han incentivado el pago oportuno y han combatido la evasión, se constituyen una herramienta fiscal para la lucha contra la corrupción. Controles más estrictos, oportunas notificaciones, que esto significa un mejor rendimiento en el aspecto tributario. Según cifras oficiales, la recaudación tributaria del mes de mayo de 2017 se constituye en la mejora en estos últimos 46 meses, con un crecimiento del 13,6%. Asimismo, se evidencia un aumento en las ventas realizadas por los principales contribuyentes, que representan aproximadamente el 80% de la recaudación de impuestos. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Revisamos otros temas. El bloque de concejales de Alianza País se pronunció respecto al allanamiento a las oficinas del Metro de Quito. Luego del allanamiento ocurrido el miércoles en las oficinas del Metro de Quito, los concejales de Alianza País se pronunciaron al respecto e informaron que el consorcio Acciona Odebrecht habría sido beneficiado con un precio mayor. El contrato del Metro de Quito cuesta 2 mil millones de dólares, más de 400 millones presupuestados. A pesar de que durante el primer año y medio de la administración Rodas se repitió en todos los foros posibles que los estudios estaban mal hechos, usaron los mismos estudios, pero la contratación con el consorcio Acciona Odebrecht se realizó con un costo de 409 millones de dólares más. La historia reciente de la brasileña Odebrecht en Quito da cuenta que perdió varias licitaciones en las que participó, incluida la fase 1 del Metro, durante la administración del exalcalde Barrera. Posteriormente en la segunda fase del Metro ganó durante la alcaldía de Mauricio Rodas, al igual que el contrato de construcción de la Ruta Viva, que fue cerrado en la administración actual. La asambleísta de Alianza País María José Carrión denunció que Mauro Terán, asesor político sin nombramiento de Rodas y detenido por supuesta defraudación tributaria, tenía en su poder documentos sobre el Metro y Odebrecht. En poder de Terán se encontraron informes preliminares y de resultados provisionales del examen especial de ingeniería dentro del proceso de contratación del proyecto Metro. La cadena de noticias Globo de Brasil publicó recientemente que supuestamente Odebrecht habría pagado coimas a las autoridades para poder construir la fase 2 del Metro de Quito. Y es por eso que nosotros estamos insistiendo de que se brinden las garantías del caso para que esta investigación fiscal y el eventual proceso judicial no signifiquen una afectación ni de los plazos, ni de las condiciones técnicas, ni del aporte financiero, económico y técnico que Odebrecht estaba haciendo a la construcción del proyecto. Cambiamos de tema. Para los amantes de la tecnología, el Museo Interactivo Túnel de la Ciencia estará en Quito del 22 de junio al 21 de agosto. Este espacio se constituye en una de las exhibiciones más importantes del mundo científico. Uno de los museos más importantes del mundo estará en Quito del 22 de junio al 21 de agosto. Se trata del Museo Interactivo Túnel de la Ciencia, una exhibición que concentra más de 23 mil académicos y científicos de la sociedad Max Planck. El museo, que estará ubicado en la Casa de la Cultura, pondrá a disposición de los asistentes experiencias sensoriales sobre el funcionamiento de la naturaleza, los seres humanos, el universo y los distintos organismos que conforman el planeta. Alberto Sely, vicerector de Investigación y Proyección Social de la Escuela Politécnica Nacional, destaca la importancia de impulsar la ciencia y la tecnología. Lo que hemos logrado es aterrizar en un espacio visual muy real, con un escenario donde van a haber muchos actores, que va a permitir que los estudiantes y el público en general puedan conocer los últimos adelantos que hay en ciencia y tecnología, como la nanotecnología, por ejemplo, los avances en la medicina. En una extensión de 1.200 metros cuadrados, los visitantes podrán enviar su nombre a Marte, tocar meteoritos y ver su cuerpo en 3D. Como les comenté, va a ser para socializar las ciencias aquí en Ecuador, que es súper importante para cambiar la matriz productiva del país. El Museo Interactivo contará con el apoyo de Yachay Tech, la Escuela Politécnica Nacional, la Cámara de Comercio Alemana Ecuatoriana, entre otros. Si usted desea ser parte de esta experiencia, no lo dude, la entrada es totalmente gratuita de miércoles a domingo, a partir de este 22 de junio. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Amigos, amigas, queremos enviar un saludo a Gloria Rivera, quien nos sintoniza a través de www.elciudadano.gov.es. De igual manera, queremos enviar un saludo a Hernán Paredes, quien nos sintoniza desde Los Ángeles, California. De igual manera, a García Margot, que nos sintoniza desde la provincia de Orellana. Y también Mayra Reyes, quien manda un saludo a Pedro Álava, en Nueva York. Gracias por su fiel sintonía. De esta manera, hacemos un corte. Ya regresamos con más noticias nacionales. Les contaremos sobre la participación de Ecuador en la décima conferencia de la Convención sobre Discapacidades. Ya regresamos. Inicio de Espacio Promocional La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía o en sus experiencias únicas. Su belleza está en tu alegría. Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. Literalmente, en la provincia, broche de oro es Saruma. Una joya engarzada en madera tallada, donde sus balcones parecen aferrarse a las laderas, y los tejados, una escalera a los cielos. Pronto, Saruma se contará entre las ciudades patrimonio de la humanidad. Será un reconocimiento al trabajo y valor artístico de los orenses. La ciencia ecuatoriana nos descubrirá mundos ocultos en la propia naturaleza, y llevará a una sociedad más sana, desarrollada y feliz. Abramos nuestra mente y escuchemos a los grandes sabios e innovadores del presente y del futuro de Ecuador. Bienvenidos a El Ladrón de Cerebros. Fin de Espacio Promocional Gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Ahora les contamos que mediante decreto el presidente Lenín Moreno expidió este jueves las disposiciones para la organización y funcionamiento de siete consejos sectoriales dentro del nuevo esquema de administración ejecutiva. Cada uno de ellos estará bajo la responsabilidad de un alto funcionario, entre ellos Jorge Glass, Patricio Rivera, Virgilio Hernández, Paul Granda, María Fernanda Espinosa, Miguel Carvajal y Augusto Barrera. Cada consejo sectorial estará articulado por un consejero de gobierno, autoridad o ministro designado por el mandatario para el área correspondiente. La participación de Ecuador en la décima conferencia de la Convención sobre Discapacidad ante la ONU fue exitosa. En el evento se dio a conocer los logros alcanzados en materia de inclusión en el país. En el marco de la décima conferencia de los estados parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Javier Torres, presidente del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, presidió una mesa redonda enfocada en el desarrollo urbano inclusivo. El objetivo de esta mesa redonda fue hablar sobre los desafíos del desarrollo urbano inclusivo. Las personas con discapacidad sufren una falta generalizada de accesos a los entornos construidos, a los servicios urbanos básicos y a la información y a las comunicaciones. Hay una serie de factores que obstaculizan aún más la promoción del desarrollo urbano inclusivo para las personas con discapacidad, entre otros, la falta de sensibilización, conocimiento y buenas prácticas en materia de desarrollo urbano inclusivo. Además, se refirió a la importancia de la accesibilidad para que las personas con discapacidad vivan de forma independiente y tengan una participación igualitaria en la sociedad. Ahora nuestro reto es la implementación de la nueva agenda urbana. Esta agenda, en línea con los objetivos del desarrollo sostenible, se compromete a no dejar a nadie atrás y esperamos que las discusiones de esta mañana podamos conversar sobre las oportunidades que brindan la nueva agenda urbana y la Agenda 2030 para mover la aplicación de la convención. El presidente de Conadis aprovechó este espacio para dar a conocer el proyecto Juntos por Ti, implementado por el entonces Enviado Especial de la ONU para Discapacidades y Accesibilidad y actual presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, y que consistió en la construcción de viviendas dignas y accesibles para las personas con discapacidad que perdieron sus hogares en el terremoto del 16 de abril del 2016. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Este sábado 17 de junio se llevará a cabo la fiesta de octavas de Corpus Christi en Pujilí. Esta celebración se realiza en agradecimiento a las cosechas y fue declarada en 2001 Patrimonio Intangible del Ecuador. Con una muestra simbólica, los danzantes de Corpus Christi se tomaron la Plaza de las Culturas en Quito para promocionar su celebración patrimonial en el Cantón Pujilí. La viceministra de Cultura y Patrimonio, Andrea Nina, a nombre de la máxima autoridad de esta cartera de Estado, recibió la tradicional jocha y el preostazgo de la fiesta. Agradecerle por traernos aquí a la capital, al Ministerio de la Cultura, un pedazo, un corazón de Pujilí. Traernos un pedazo de la fiesta que muchas veces olvidamos y es parte esencial de nuestra identidad, la diversidad y también reconocer el esfuerzo de ustedes por su compromiso permanente con el arte, con la cultura, con las culturas vivas, con la memoria. El alcalde de Pujilí, Fernando Matute, quien presidió esta delegación, invitó a disfrutar de esta celebración que iniciará el sábado 17 de junio, en la cual se fusionan santidad y folclor. La cultura debe unirnos más a nosotros, la cultura debe fortalecer esos valores y hoy nos queda la gran responsabilidad en conjunto con el Ministerio de Cultura de seguirle fortaleciendo esta tradición, esta identidad de todos los ecuatorianos, no es solamente de Pujilí. El Corpus Christi es un profundo agradecimiento a la naturaleza por las cosechas recibidas en sus campos. A nombre de quienes conformamos todo el Cantón Pujilí, queremos hacerles la cordial invitación a todo el pueblo ecuatoriano que nos acompañen a las octavas de Corpus Christi a celebrarse este sábado 17 de junio en las principales calles de nuestro Cantón. Les esperamos. En las noticias del mundo les contamos que en Inglaterra las donaciones se multiplican tras el incendio de Londres y en Turquía el líder del opositor partido republicano del pueblo ha comenzado una marcha a pie desde Ankara. Revisemos estas y otras noticias en el siguiente resumen internacional. Tras el incendio de Londres se han multiplicado las muestras de solidaridad entre vecinos y voluntarios. La tragedia ha unido a ciudadanos de diferentes orígenes que han donado en las últimas horas ropa y productos de primera necesidad para los afectados. Los voluntarios recogen y ordenan todo lo que llega para repartirlo después. Algunos chinos llegaron con comida china y también nos trajeron comida india. Se acercaron árabes, pakistaníes, la comunidad afrocaribeña que vive en el barrio y la comunidad judía puso la guinda del pastel cuando apareció con dos coches, con cepillos de dientes, pasta y cosas necesarias. Fue fantástico. Y se han recaudado 550.000 euros para ayudar a las víctimas. Hay muchas personas afectadas, es muy triste. Esta es nuestra ciudad y cuando algo malo pasa, la gente se une para ayudarse y eso es lo que ha ocurrido ahora. Las autoridades locales han agradecido las donaciones y han pedido que no se preste más ayuda, al menos hasta que se pueda repartir todo lo que ha llegado hasta ahora. Agadez es la puerta del desierto en el centro de Níger y por ella pasan decenas de miles de migrantes. Pero estos jóvenes no están saliendo camino a Libia, están regresando. Los sueños de Europa se estrellaron con la realidad de agentes corruptos, delincuentes armados, secuestros y extorsiones. Ellos van en coche y si te ven, se acercan a ti, abren la puerta y te llevan por la fuerza a una habitación donde te encierran. En 2016, al menos 335.000 migrantes se dirigieron del norte de Níger a Libia. La mayoría espera por abordar los barcos a Europa. Pero sin papeles ni dinero, pueden permanecer en el limbo por varios años y muchos se rinden. Volví porque lo que esperaba encontrar, lo que creía, no era la realidad. No pude encontrar lo que estaba buscando. Fue una ficción, una utopía de otro mundo. Llegué allí y para mi gran sorpresa no era real. Otros aún creen. Abdullaye gastó 600 euros, 10 años de ahorros, para llegar a Agadez desde Senegal. Ahora se está quedando en el escondite de un contrabandista, esperando que su familia le envíe más dinero para que pueda irse a Libia. Si muero en la ruta no está mal porque estoy dejando África para obtener dinero para ayudar a mi familia. Si muero por eso es una buena cosa. Níger ha puesto en marcha una campaña contra la inmigración ilegal que amenaza a contrabandistas con hasta 30 años de cárcel. Pero los migrantes siguen llegando aquí, de asientos. En Turquía, el líder del opositor partido republicano del pueblo, Kemal Klitsaroglu, ha comenzado una marcha a pie de Ankara a Estambul. Miles de personas han recorrido con él los primeros 20 kilómetros. Protesta por la condena de 25 años de cárcel dictada contra uno de sus diputados. Desde el centro de Ankara ha animado a unirse a todos los que quieran justicia. Tenemos que luchar juntos para el futuro de este país y el de nuestros hijos. Está marchando, tiene vínculos con ningún partido político. 425 kilómetros separan Ankara de Estambul. Klitsaroglu y el resto de manifestantes esperan recorrerlos en unos 28 días. El diputado por Estambul, Enis Barbaroglu, ha sido condenado esta semana por espionaje militar político y revelación de secretos de Estado a un periódico turco. Un caso por el que también han sido juzgados dos periodistas. Las imágenes se publicaron hace dos años y mostraban armas dentro de unos camiones que oficialmente transportaban ayuda humanitaria a Siria. Amigos, amigas, antes de finalizar nuestro programa queremos enviar un saludo y un abrazo a Mariana Santander, quien nos escribe a través de Facebook. También a Manuel Cinchiguano, quien nos escribe desde Chicago. A Pat Castro también desde Chicago y nos dice un abrazo a la distancia y felicidades por su gran trabajo mediático. No, gracias a ustedes por el cariño y la sintonía. También a mi querida hermana desde Córdoba, Argentina, Eliana Andrade, quien nos sintoniza desde Córdoba, Argentina, justamente. Un abrazo para ti. Gracias, amigos, amigas, televidentes. De esta manera llegamos a la parte final de la primera emisión de su noticiero Ciudadano. Mi nombre, Luis Andrade. Que tengan un excelente día. Hasta pronto. Usted está viendo Tele Ciudadana, tu voz, tu país.